Alrededor de la medianoche ocurrió un fuerte choque sobre el segundo piso de periférico a la altura de Las Palmas en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Servicios de emergencia acudieron para ayudar al conductor que resultó lesionado. Fue atendido en el lugar a bordo de una ambulancia de la Cruz Roja. Aparentemente el exceso de velocidad fue lo que originó el incidente. En otro punto de la ciudad, en la Alcaldía Coyoacán, un árbol de alrededor de 15 metros de alto cayó sobre un tráiler que estaba estacionado en la lateral del circuito interior en la colonia San Diego Churubusco. Afortunadamente no llegaron hasta la cabina donde se encontraba el conductor y salió ileso. Bomberos capitalinos llegaron para excepcionarlo y liberar la vialidad que se mantuvo cerrada por más de dos horas. En la Alcaldía Iztapalapa, bomberos capitalinos trabajaron en un encharcamiento que se formó sobre la calzada ermita Iztapalapa y la avenida San Lorenzo en la colonia Ampliación San Miguel. Bomberos de la Ciudad de México extrajeron basura de las coladeras hasta que poco a poco el agua comenzó a bajar. Todo esto ocurrió durante esta noche y madrugada mientras usted dormía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!